Desarrollarte es la oportunidad para creer en nuestras capacidades, porque en ocasiones uno no cree que las tiene. Entonces se trata de eso, de buscar alternativas, de buscar métodos que también de pronto nos instruyen en ese camino para poder llegar a promocionar nuestro producto y generar nuestra marca propia. Todo lo que tenga que ver con la expresión social, todo lo que tenga que ver con decoración, es fortalecernos, es unirnos, es trabajar mancomunadamente, es ofrecerle a nuestros clientes un espacio en donde ellos puedan encontrar todos los productos en un solo lugar, que sea mucho más fácil, que sea mucho más cómodo y aparte que aprendan las nuevas tendencias, aprendan de los mejores, aprendan los nuevos colores, nuevas formas de trabajar, trabajar también en equipo, eso es muy importante que todos aprendamos a trabajar en equipo y digamos que esa es como la motivación más fuerte que tenemos para estar aquí y desarrollarnos. Ha sido muy, muy, digamoslo así, satisfactorio para todas las personas que han asistido, porque han generado, digamoslo así, una especie de alianza estratégica que permite el mejoramiento de nuestras empresas, tanto a nivel comercial con los productos de los proveedores como a nivel personal. En este momento en el salón lo que estamos haciendo es la práctica, estamos enfocándonos totalmente en tips, en, digamoslo así, instrucciones que nos ayudan a mejorar todo ese tema de marcación, decoración, productos, ¿cierto? Eso es lo más emocionante, eso es como la esencia de desarrollarte, que todas las niñas estaban súper entusiasmadas, felices, atentas, comprometidas, estaban entregadas a los proyectos, concentradas en aprender y están muy entusiasmadas, están ávidas de nuevos conocimientos, esto es un mercado en donde se mueve muy rápido todas las tendencias, todo el tiempo se está innovando y este es el espacio ideal porque encontramos mucha alegría, mucho compromiso, todas corriendo, todas trabajando en equipo y eso es algo maravilloso, una energía súper linda se siente aquí en desarrollarte.